Hola a todos, hoy hablaremos en este video acerca del aprovechamiento de la energía solar en El Salvador. Objetivo general, describir el potencial de la energía solar disponible en El Salvador. Objetivos específicos, identificar los tipos de energía solar existente y sus aplicaciones. 2. Demostrar los beneficios sociales, económicos y ambientales de la energía solar en El Salvador. Y por último, recopilar la información que centros e empresas tienen sobre el aprovechamiento de energía solar en El Salvador. Comenzando con las temáticas, hablaremos un poco sobre la energía solar. La fuente de energía más grande e importante en el planeta Tierra es el Sol. El Sol emite continuamente una potencia de 62.600 kW, o kW, por cada metro cuadrado de su superficie. Se pretende que esta energía continuara así por 5.000 millones de años, lo cual en términos coloquiales, esta energía será prácticamente ilimitada. Los primeros registros escritos de la utilización de la energía solar provienen de los antiguos griegos, romanos y chinos. Estos pueblos conocían el arte de prender el fuego utilizando diferentes elementos como lentes y espejos, también llamados quemantes. En el Renacimiento, la idea de usar el calor solar para la industria química y la cerámica despertó mucho interés. Energías activas y pasivas. ¿Cuáles son? Las energías activas. La tecnología solar activa usa paneles fotovoltaicos y colectores solares térmicos para recolectar la energía. En la energía solar pasiva puede ser la arquitectura bioclimática y diseños con ventilación natural. Lo que busca es construir en áreas frescas y cálidas para evitar el uso de aires acondicionados o ventiladores y tener una energía más limpia. Usos de la energía solar. En los diferentes hogares que utilizan paneles solares, pueden ser utilizados para diferentes actividades domésticas como calentar agua, preparar los alimentos o bien para generar energía. Entre los diferentes usos destacan potabilizar agua, baterías solares. Energía para señales de tráfico y alumbrado público en diferentes ciudades. Proporcionar energía en diferentes actividades domésticas. Conversión de la energía solar a electricidad. La energía solar que incide sobre la Tierra puede ser usada directamente o después que el sistema Tierra-Atmósfera la haya convertido en otra forma de energía. Si se habla de la primera posibilidad, existen muchas formas de transformar la energía solar a energía eléctrica con el uso de técnicas especializadas y apropiadas. Un gran potencial de la energía solar es la capacidad de transformarse en electricidad y de usar dicha energía en actividades cotidianas del hogar, industrias o empresas. Esta es una forma económica y más ecológica que permite que la población se abastezca de los recursos naturales. La energía que viene del Sol se puede aprovechar mediante diferentes métodos y técnicas. Y la efectividad de esta energía es que depende de las horas del Sol y de la intensidad de los rayos. Es por esto que este tipo de energía es más aprovechable en países calurosos que en países fríos. La energía que se transporta por una corriente eléctrica es la que se denomina como energía eléctrica. Y la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las partículas que tienen carga eléctrica, los átomos. Y para que los rayos del Sol se transformen en energía solar, se necesita que los electrones que se muevan y circulen por un circuito de electricidad natural. Cuantos más rayos solares tengamos, más electrones en el movimiento tendremos y por tanto más energía solar. La energía solar se puede aprovechar en diferentes modos, entre los cuales se encuentran. De forma directa, energía solar térmica. Aprovechando el calor mediante captores térmicos, esta energía no necesita instalaciones, ya que lo que hace es recoger el calor solar en colectores de líquido o de gas que están expuestos a la radiación. Esta energía puede usarse directamente o bien se puede usar para crear electricidad mediante el uso de elementos eléctricos supletorios que ayudarán a aprovechar el máximo de esta energía. De forma indirecta, energía solar fotovoltaica. Instalando paneles solares, paneles fotovoltaicos que transforman la energía solar en electricidad. Efecto fotoeléctrico y efecto fotovoltaico ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los paneles solares? Estos funcionan mediante el efecto fotoeléctrico y el efecto fotovoltaico. Comencemos por el efecto fotoeléctrico. Él recibe el nombre de efecto fotoeléctrico a la propiedad que presentan algunos metales de emitir electrones, cuando se encuentran sometidos bajo la luz solar. Históricamente, Henry Herr, en 1887, fue primero en describir de forma experimental al efecto fotoeléctrico. Luego, en 1899, J. J. Thomson sostuvo que las partículas emitidas por el efecto fotoeléctrico eran electrones. Ya en 1902, Philip Lennard demostró de forma experimental al efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, el efecto fotoeléctrico ya había sido descrito de forma experimental, pero carecía de un marco teórico. Ante esto, Albert Einstein, en 1905, explicó la fotoelectricidad mediante su teoría cuántica de la luz. Efecto fotovoltaico El efecto fotovoltaico es el efecto fotoeléctrico, pero caracterizado por la producción de una corriente eléctrica entre dos placas de material distinto, que a su vez van a estar en contacto con la luz del sol. La combinación de estas dos placas recibe el nombre de células solares. Por lo tanto, un panel solar está compuesto por dos placas metálicas. La semiconductor N, que contiene fósforo y silicio, donde el silicio contiene 4 electrones y el fósforo contiene 5 electrones de valencia, que al unirse van a dejar un electrón solo. Este podrá separarse del átomo mediante el suministro de una fuente externa, es decir, luz solar. La segunda, la semiconductor P, compuesta de boro y silicio, donde el boro solamente contiene 3 electrones en su última capa, solamente va a poder unirse a 3 electrones de silicio, y necesitará de un electrón adicional para completar los enlaces químicos. Por lo tanto, los electrones libres que están en la placa 1 buscarán unirse a los de la placa 2, y esto va a generar un flujo de electrones. Volviendo a nuestra pregunta de cómo funcionan los paneles solares, estos se basan en que la luz viaja como una onda. Cuando la luz choca con un metal, suministra toda su energía a los electrones de la placa 1, y los electrones al absorber esta energía salen disparados de la placa metálica, generando así un flujo de electrones, que buscará ir a la segunda placa donde hay una carencia de ellos, pero esto va a ser impedido por una batería que los va a capturar, y al capturarlos va a generar una corriente eléctrica. Tipos de energía Existen diferentes tipos de energía, entre ellas podemos encontrar la energía pasiva, que es una de las formas más eficientes y a la vez menos contaminantes de energía. Esta se define como un conjunto de técnicas dirigidas al aprovechamiento de la energía del sol, de forma directa, sin la necesidad de transformarla en ningún otro tipo de energía secundario, por lo tanto, no utiliza ningún dispositivo. Un claro ejemplo de la aplicación de la energía solar pasiva en nuestro día a día, son las paredes de nuestras casas. Estas impiden la salida del calor durante el invierno, y mantienen a la vivienda fresca durante el verano. Mediante la captación, almacenamiento y distribución, como también conservación del calor. Energía fotovoltaica Es aquella que se obtiene por la transformación directa de la energía del sol en energía eléctrica, pero para llevar a cabo esta transformación, implica la utilización de un dispositivo semiconductor, denominado como paneles solares, que son la instalación donde se produce el cambio. Las cuatro funciones que desempeña un sistema fotovoltaico son transformar la energía solar en energía eléctrica, almacenar de forma adecuada la energía eléctrica producida, y proveer adecuadamente esa energía para consumo. Por último, utilizar eficientemente la energía producida y almacenada. Un sistema fotovoltaico, por lo tanto, está formado por un módulo fotovoltaico, baterías, regulador y un inversor. El funcionamiento de un sistema fotovoltaico es el siguiente. La luz del sol es recibida por las celdas fotovoltaicas, donde interactúa la radiación solar con el material semiconductor de cada celda. Entonces, debido a la radiación solar, los electrones del dispositivo son activados, y estos consiguen una diferencia de potencial, que llega a través del dispositivo semiconductor, con lo que convierte a la energía como una corriente directa. Toda esa energía en forma de corriente directa es llevada a un dispositivo que es llamado inversor. Este dispositivo la convierte en una corriente alterna de bajo voltaje, luego la energía se envía hacia una subestación, donde aumenta su voltaje mediante la ayuda de un dispositivo llamado regulador, para que finalmente esta energía llegue a nuestros hogares, a empresas, como también parques. Energía térmica La energía térmica es un sistema que aprovecha la capacidad calorífica del sol, convirtiendo la radiación solar en energía térmica, mediante el uso de paneles solares térmicos o espejos que concentran la luz solar, y luego la transfieren en forma de calor a un fluido, como por ejemplo el agua o también puede ser al aire, con el fin de calentarlo y de esta manera almacenarlo mediante captadores para fines de consumo. El aprovechamiento térmico de la energía del sol se divide en tres áreas, en baja temperatura que es aplicado para el calentamiento de agua y preparación de alimentos, mediana temperatura para aplicaciones industriales, y alta temperatura aplicado para la generación de electricidad. Ventajas y desventajas del aprovechamiento de la energía solar Entre las ventajas está que contamina menos. La calidad y el suministro de energía eléctrica es considerado bueno y también es su ahorro y deficiencia de consumo. Desventajas Requiere de una buena planificación y también depende del clima y de la ubicación geográfica. Y por último, requiere de una inversión alta. Importancia de la energía solar Aspectos sociales La energía solar permite la creación de empleos, ya que permite organizar los diferentes modelos energéticos y garantizar su funcionamiento. Por lo tanto, se tiene que invertir en capital humano. La Organización Internacional del Trabajo destacó que las energías renovables alcanzaron los 12,7 millones de empleos en el año 2020, lo que supone un aumento de 700.000 nuevos empleos en un año. De total de empleos, 4,3 millones pertenecen al sector de energías fotovoltaicas. Aspectos ambientales La quema de combustibles fósiles para la generación de energía produce grandes cantidades anuales de gases de efecto invernadero. Solo en el año 2019, las emisiones mundiales de efecto invernadero volvieron a aumentar, por lo cual la producción actual de energía no es compatible con el medio ambiente. La energía solar se vuelve unas alternativas para poder combatir el cambio climático, ya que es una fuente inagotable en el mundo, no consume recursos y contamina menos. Aspectos económicos El uso de paneles solares para ahorrar ya no es solamente una práctica a nivel empresarial. Cada vez más personas lo incorporan dentro de su vivienda. Según el Sistema de Integración Centroamericana, en el año 2018, los precios para acceder a un panel solar en El Salvador van desde los 23 dólares hasta los 240 dólares. Pero en forma general, los costos totales de un panel solar típico en América Central pueden clasificarse en el costo de inversión, que representa el 70 al 75 por ciento, el costo de mantenimiento, que representa el 3 al 5 por ciento, y por último, el costo de reemplazo, que representa el 20 al 23, al 27 por ciento. Ubicación geográfica y clima en El Salvador El Salvador se encuentra localizado en América Central, entre el norte y sur del continente americano. Limita al poniente con Guatemala, al norte con Honduras, al oriente también con Honduras, y Nicaragua en el Golfo de Fonseca, y al sur con el océano Pacífico. Geográficamente, El Salvador se encuentra ubicado en la latitud del hemisferio norte. Sus coordenadas geográficas son 13 y 14 grados en latitud norte, 87 y 90 grados en longitud occidental. La precipitación anual oscila entre 1.200 y 2.800 milímetros, y una temperatura anual entre 12.7 grados y 26.9 grados. Según la altura en metros sobre el nivel medio del mar, se distinguen tres zonas térmicas en El Salvador, de acuerdo al promedio de la temperatura ambiente a lo largo del año. Estas son, sabana tropical caliente o tierra caliente con elevaciones desde 0 a 800 metros sobre el nivel del mar, promedio de temperatura disminuyendo con la altura de 27 a 22 grados en las planicies costeras, y de 28 a 22 grados en las planicies internas. 2. Sabana tropical calurosa o tierra templada con elevaciones desde 800 a 1.200 metros sobre el nivel del mar, promedio de temperatura disminuyendo con la altura de 22 a 20 grados en las planicies altas, y de 21 a 19 grados en las faldas de la montaña. 3. Tierras frías cuyas elevaciones van de 1.200 a 2.700 metros sobre el nivel del mar, de 20 a 16 grados en planicies altas y valles, de 21 a 19 grados en las faldas de la montaña, y de 16 a 10 grados en valles sobre 1.800 metros. En El Salvador existen diferentes centrales eléctricas, que su mayor objetivo es llevar luz a las diferentes personas de escasos recursos. Entre las cuales se encuentran Bósforo. Bósforo es una de las plantas eléctricas más conocidas en el territorio salvadoreño, la cual está constituida por 10 plantas de 10 megawatts cada una, con una capacidad total de 100 megawatts de energía producida por fuente solar fotovoltaica. Este con el objetivo de evitar emisiones por más de 175.000 toneladas métricas de CO2 al año. La inversión de este gran proyecto fue de 160 millones de dólares y culminó en el año 2019, antes de la pandemia. La gran cantidad de paneles solares que están ubicados en las diferentes plantas ayudan a generar una gran cantidad de energía eléctrica que luego es llevada a las diferentes comunidades. Alrededor del país, Bósforo cuenta con tres fases en diferentes municipios, en el cual pretenden ayudar a las familias de la zona y así permitirles tener energía en sus hogares. Estas son Bósforo 1, Tres plantas, Pasaquina, El Carmen y La Unión, todas estas ubicadas en el departamento de La Unión, Bósforo 2, Cuatro plantas, Santa Ana 1, Santa Ana 2, San Sebastián, Salitrillo, Departamento de Santa Ana, Sonsonate, Sonsonate, y Jiquilisco, ubicado en Usulután. Bósforo 3, Tres plantas, Nejapa, Guasapa y Apopa, todas estas en el departamento de San Salvador. AES instala energía solar y red eléctrica en comunidades rurales de Morazán. AES El Salvador, la Asociación Escénica de El Salvador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, trabajaron juntos en una cooperación para llevar energía a las familias rurales en el municipio de Cacaopera, esto impactando de manera positiva a los habitantes de la zona, el cual ya podrán realizar diferentes actividades. AES instaló energía solar y red eléctrica en cuatro caseríos de Cacaopera, utilizando paneles solares, con los cuales son 24 familias beneficiarias. Dos beneficiarios nos comentan lo siguiente. Virginia Ortiz, beneficiaria con el proyecto, comenta que ella podrá trabajar en la noche cuando no le sea posible realizar sus diferentes actividades en horas de la mañana. Además, expresa su felicidad, ya que gracias a este proyecto tendrá luz en su vivienda. Además, José López, beneficiario del proyecto, expresa su felicidad y alegría, y menciona que le hace muy feliz poder conectar su pequeño radio y escuchar música mientras trabaja, además de poder ver televisión con toda su familia. Además, los diferentes beneficiarios comentan que este proyecto les ayudará en su economía, y que gracias a los diferentes paneles solares, harán uso de la energía renovable, que causa un impacto positivo a las familias de la zona. Conclusiones 1. El Salvador existe en diversas formas de generar energía eléctrica proveniente del sol, como la energía térmica, fotovoltaica y pasiva. Además, su posición geográfica hace que el país se vea muy beneficiado, por lo cual El Salvador cuenta con una gran capacidad de generación solar. También es evidente que ha tomado mucho esfuerzo en esto, para que cada vez más empresas y comunidades tengan acceso a ella. 2. La utilización de energía solar ofrece muchos beneficios a la sociedad, ayuda a la generación de empleo, mejora en la calidad de vida y tiene pocos impactos ambientales. Son muy eficientes y accesibles económicamente. 3. En El Salvador existen muchas formas de aprovechamiento de la luz del sol, como la energía pasiva, que se usa en la arquitectura de nuestras casas. La energía térmica es utilizada principalmente en la industria, y la mayor forma de aprovechamiento de energía del sol en El Salvador es la energía fotovoltaica. Empresas como Vóforo, Ecosolar y AES son un claro ejemplo de ello. Y por último, El Salvador cuenta con diferentes empresas que realizan proyectos para producir energía solar en El Salvador. Estos buscan llevar a la población de escasos recursos o la población que vive a las afueras de las ciudades, que les hace falta el acceso a la luz. La planta Vóforo y AES busca ayudar mediante las instalaciones de paneles solares, proyectos para que cada vez más población tenga luz en sus hogares y darles así también una vida digna y mejores oportunidades. Recomendaciones Se recomienda motivar a la población, industrias y empresas a utilizar energías renovables, tanto pasivas como activas, en sus diferentes actividades y proyectos para tener energía más limpia. Además, de apoyar a nuestro entorno ecológico evitando el uso de combustibles fósiles. 2. Impulsar los diferentes procesos de utilización de energía solar convertida en energía eléctrica con el uso de paneles solares tanto en viviendas como en empresas. Esto para ahorrar el costo de energía eléctrica, además de ayudar a reducir el cambio climático gracias al uso de energías renovables sostenibles. 3. Y por último, es importante dar a conocer tanto a escuelas, universidades, comunidades y población en general sobre el uso e importancia del aprovechamiento de la energía solar. Además, los beneficios que tiene para el medio ambiente como para las viviendas e industrias para que puedan realizar todas sus actividades cotidianas. 4. ¿Qué beneficios de la energía solar?